Bueno, antes que todo, seguir con los objetivos que tenemos, que es agarrar el ritmo que necesitamos para llegar a Canadá. Yo creo que hoy fue un partido, gracias a Dios, más fuerte del que esperábamos. Y en ese sentido, yo creo que la diferencia fueron los goles, pero en sí el trabajo de las chiquillas en el segundo tiempo, la actitud que tuvieron y sobre todo la dinámica que le metieron al partido, yo creo que demostró que sí vamos por el buen camino, ¿verdad? Hay algunas que tienen un buen nivel, hay algunas que están levantando su nivel, y hay otras que esperamos todavía que den un poquito más de lo que están dando. Yo creo que en cierto aspecto, sí, si tomamos en cuenta que son equipos de una edad libre, que son equipos con un buen biotipo, que son fuertes. En sí, en esto nosotros tenemos que ser claros, nosotros sabemos que Francia de repente es el favorito en los papeles, pero quizás este Nueva Zelanda tiene mucha similitud con estos rivales que nos estamos enfrentando. Sabemos que Paraguay es una dinámica completamente diferente, que podemos contrarrestar muchas cosas de ellos, respetándolos, lógicamente. Pero esta similitud de estos rivales, yo creo que, ¿qué va a ser como enfrentar a Nueva Zelanda? Y yo creo que podemos jugarle, no solamente tratar de ganarlo en velocidad, sino en posesión de balón, que es lo que nos interesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!